Hola, buenos días. Amanece en la Bahía de Valparaíso con bastante nudosidad. Tuvimos unos agradables 12 grados como temperatura mínima. Y para el día no subirá mucho la temperatura producto de la nudosidad que está a mi espalda. Una nudosidad baja que ingresará a la Bahía de Valparaíso y dejará unos 15 a 16 grados como temperatura máxima. Lo bueno es que quedaremos hacia la tarde parcial e incluso podríamos quedar despejados hacia la noche. Y mañana la condición cambia, tendríamos cielos totalmente despejados y con temperaturas mínimas bastante bajas, unos 4 a 5 grados. Y las temperaturas máximas serán bastante agradables en la tarde, unos 16 grados mañana y aumentará hacia el fin de semana. Que tengan un excelente día, pero atentos porque hoy se inicia un periodo de marejadas anormales. Es muy posible que tengamos salidas de mar hacia el borde costero y algún daño a la infraestructura. Tener precaución porque las marejadas están bastante intensas, sobre todo en el sector oceánico. Esperemos que no dejen muchos daños hacia la costa. Que tengan un gran día y especial precaución, como les digo, con las marejadas, sobre todo las Bahías de Quintero, Concon, Reñaca y todo el borde costero en general. Que tengan un gran día. Chau, chau.